Buenos días compañeros, estamos el día de hoy, mi nombre es Douglas Montero, asesor de política pública de la ANDE, estamos desde la asamblea legislativa transmitiendo y llevando la noticia que el día de hoy se aprobó el texto sustitutivo que pretendía el gobierno de Pisa Alvarado y este texto sustitutivo aprobado con cinco votos a favor en la comisión de la vía rápida, votado a favor por el diputado Wilmer Ramos del Partido de Acción Ciudadana, por los diputados Pablo Ineberto Abarca y Pedro Muñoz de la Unidad Social Cristiana y por Jorleni López y otro diputado del Partido de Liberación Nacional, fue aprobado un texto sustitutivo que trae grandes implicaciones para la pobreza de este país y para las poblaciones más pobres. Tenemos transformaciones en el impuesto al valor agregado especialmente y se consolida una vez más por todas el 4% de impuesto a la educación privada y a los boletos aéreos, se consolida de una buena vez por todas el 2% de impuestos a la canasta básica, a los medicamentos y a la salud privada y tenemos un 1% de impuesto del valor agregado a los insumos agropecuarios. Tenemos nuevas exenciones en este nuevo texto sustitutivo, exenciones que van dirigidas principalmente a exonerar a los alquileres de las iglesias de cualquier credo. Resulta que cualquier iglesia de este país, independientemente del monto de su alquiler, no va a pagar el 13% del impuesto al valor agregado. Tenemos exoneraciones de 13% también a las subastas ganaderas, que eso tiene la bandera de un partido político a todas luces. Tenemos exenciones a las comisiones de tarjetas de crédito y débito y tenemos nuevas exenciones que no van dirigidas a la población más pobre de este país. Tenemos una regla fiscal que va a desmantelar el Estado Social de Derecho, que se consolida con un artículo 15, que viene a restringir a criterio y a disponibilidad del Ministerio de Hacienda el giro de los destinos específicos y los destinos constitucionales. Cuando la deuda sea mayor al 50%, el Ministerio de Hacienda puede decidir arbitrariamente no transferir ningún destino específico que esté constitucionalmente establecido o que esté establecido en una ley. Tenemos también en materia de empleo público grandes cambios. Se radicaliza el proyecto en el tema de empleo público, principalmente en el tema de hacer o darle rango de ley a los decretos presentados el 1 de junio por la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Ahora se incorpora dentro del proyecto para darles un rango de ley. Dentro de eso se elimina por completo la mesa negociadora de salarios entre el sector público y el sector privado con el gobierno. Ahora el aumento salarial va a ser un monto nominal fijo de 3.750 colones sin ningún tipo de criterio técnico. No está ajustado al salario base y es un monto arbitrario de aumento salarial. Tenemos por ahí el pago, el congelamiento de la anualidad también. Ya no se va a pagar como un monto porcentual al salario base, sino ahora se va a pagar como un monto nominal al salario más bajo. Tenemos el recorte de la educación exclusiva pasando un 55, un 25%, 30% de recorte. La prohibición se recorta un 20% también y tenemos una cláusula muy peligrosa que define que una vez que el proyecto sea ley, todos los ministros de turno no pueden renegociar ninguna convención colectiva y deben denunciar todas aquellas cláusulas que ellos consideren como cláusulas abusivas. Por supuesto, desde la perspectiva neoliberal sabemos que cualquier derecho o reivindicación salarial va a ser una cláusula abusiva para los ministros de turno, para ellos el sobresueldo es una cláusula abusiva, para ellos el aumento salarial es una cláusula abusiva y cualquier derecho laboral. Tenemos por ahí también un transitorio que es el más peligroso y el más, podríamos decirlo de esta forma, el más incongruente con la realidad que vive el país y es la cláusula de administración tributaria. Esta cláusula lo que va a hacer es perdonarle a todos los evasores, defraudadores, personas que tengan multas, que tengan intereses con la hacienda pública por no haber pagado sus impuestos, perdonarle todas estas multas a cambio de que vayan a pagar un poco de impuestos. A nosotros nos parece vergonzoso que el gobierno de Carlos Alvarado con Pisa Rocafort venga a ponerle impuestos a la canasta básica, a los más pobres, a ser más pobres a Costa Rica, a ser la más desigual que ya es uno de los 10 países más desiguales de este país, pero venga con una cláusula de administración tributaria, perdonarle las deudas a los evasores de este país y a decirles, no, ustedes son aquí los que mandan y los que pueden hacer lo que sea. Todo esto, contraer la economía, disminuir los ingresos del gobierno, hacer más pobres a los pobres, con tal de darle señales, buenas señales a los prestamistas internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y como el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces decirles que esta lucha inevitablemente el gobierno nos va a llevar a las calles y va a ser en las calles que se va a resolver.